Gracias, señor presidente. ¿Que el Partido Popular continúe hablando de los que actúan en contra de la ley? Pues mírense ustedes en el espejo. Ustedes actúan en contra de la ley y en contra del Código Penal. ¿Qué lecciones nos quieren dar al resto? Ante un referéndum que dicen que no existió, la respuesta tendría que haber sido otra. Si creen que la mayoría de Cataluña, esa mayoría silenciosa de la que tanto hablan, era contraria a la escisión, la solución para nosotros era pactar un referéndum y empezar una campaña electoral de una forma pacífica y democrática y dar soluciones al problema. Las medidas que aprueban hoy el Partido Popular y sus lacayos simplemente van a ser contraproducentes, desafortunadas y miopes y parecen que no se han dado cuenta de que no van a contribuir en nada a la solución del conflicto, que como tampoco ha ayudado en nada a solucionar el conflicto en las firmas que recogió el Partido Popular contra el Estatuto. Con Promis continuamos apostando por el diálogo, pero no solo entre Cataluña y España. Pensamos que este diálogo ha de ser protagonizado por todas las nacionalidades y diseñar un futuro en el cual todos estemos a gusto, por el convencimiento y nunca por la fuerza como hace el Partido Popular. Mariano Rajoy ha dicho antes que ahora no está, que no está por el diálogo, imaginamos que él es más de monólogos, pero tiene un sentido del humor que no acabamos de entender. Entendemos que un referéndum pactado era la solución y esto no significaba en ningún momento que el presidente del Gobierno pactara disolver España, sino que la gente pudiera expresar su voluntad política y que se tenga siempre ese indicativo. El problema no es que Cataluña de una manera mayoritaria o significativamente mayoritaria opte por la independencia, sino los motivos que han llevado a esta mayoría a preferir esta opción que no un futuro compartido. Si esa opción es mala, hay que convencerles, conquistarles con la razón, nunca por la fuerza. Un referéndum puede ser perfectamente un indicador para un Gobierno para saber si está acertándonos con sus políticas. Y el Partido Popular, el partido más corrupto occidente, ya está amenazando con sus huestes de aplicar el 155 a Castilla-La Mancha, a Navarra, a Euskadi. Ayer la vicepresidenta, que tampoco está hoy presente, se le fueron los dedos en el Twitter y amenazó a la Generalitat Valenciana. La vicepresidenta del Gobierno dijo que hemos pedido muchas veces a la Generalitat Valenciana, se refería, al retorno a la legalidad y al diálogo y nunca hemos recibido respuesta positiva. Decirle a la vicepresidenta que no ha rectificado, que no ha pedido disculpas a la Generalitat Valenciana, que la legalidad se volvió en 2015. La Generalitat Valenciana, el Gobierno valenciano, en 2015 dejó de robar y volvió a la legalidad. Le pedimos también al presidente y a la vicepresidenta que, si quieren aplicarnos a los valencianos algún artículo de la Constitución, en lugar del 155, que nos apliquen el 156 y que dejen de robarnos por activa o por pasiva. Que dejen de robarnos como nos han llevado robando durante 20 años o como lo continúan haciendo de facto con unos presupuestos generales del Estado injustos. Decirles a los del no es no que qué poca palabra que tienen. Recordarles que el PSOE afirmaba que nunca apoyaría a 555. Qué poca memoria que tienen y qué poco que vale su palabra. España se rompe por el aporelos. España se rompe con los presupuestos generales del Estado que hace el Partido Popular. España se rompe con la Gürtel, con la infrafinanciación hacia las comunidades autónomas, enviando a los jóvenes al exilio. España se rompe vaciando la caja de las pensiones. España se rompe con una televisión que miente y manipula, la televisión pública. España se rompe con los recursos al Tribunal Constitucional de las Leyes Autonómicas. España se rompe con los pelotazos que se lanzan a los inmigrantes que intentan llegar a la costa. España se rompe con las concertinas. España se rompe con el caso Brugal. España se rompe con el caso Carioca. España se rompe con el caso Carmelitas. España se rompe con el caso Catis. España se rompe con el caso Lino. España se rompe con el caso Imbelsa. España se rompe con el caso Emarsa. España se rompe con el caso Fitur. España se rompe con el caso Guateque. España se rompe con el caso Liber. España se rompe con el caso Naseiro. España se rompe con el caso Naseiro. España se rompe con el caso Naseiro. Termine, señoría. Me hace falta media hora. Imagino que el presidente no me la va a dar. España se rompe con el Partido Popular. Gracias.